Hola, 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 aquí grabando. Es febrero 12, 1982 AD, viernes, 12 AM, y también es el lunes, no, martes, 2019, aquí escribiendo. Ay, es mi libro, este me gusta. Mi, teniéndome ocupado, pero del maldito clima, está haciendo un frillazo, se está uno congelando. Me encanta el George de Sunda, papasote. The net, clásica. The believers, del voodoo, voodoo, todo, todo eso. Quiero grabar aquí esto, porque pues no puedo grabar a nadie, este papasote, Mr. Mexicali. Ramón, ¿cómo se llama? Román Sánchez Guillén, del 2018. Quiero grabar esto para subirlo mañana, a lo mejor mañana vaya a la librería. Hoy no fui, es que está bien lejos, estoy cansado. Este me la encontré, este suéter. Es de este, está haciendo un frillazo. A veces me quedo ahí, allá. Está la casita blanca de los troqueros para escaparme de este mendigo calorón. ¿Qué está haciendo? Miren, aquí estamos en la clínica. Quiero grabar esto, pues aquí estoy todavía. No hay a dónde ir. Está diciendo de que el frío que está haciendo ahorita en Nueva York, en Chicago, se están muriendo de calor, frío, perdón. Y aquí nosotros con este infierno, calor, frío también. Y a nosotros lo que nos espera es el calorón. Hay que enseñar todo, ¿verdad? Pero los muchachos de ahí ya se fueron, la llantera, los extraños. Y Cristian, el troquero, también se va a ir. Mira, hoy andaba aquí un troquero con él. Vino a recoger piezas. ¿Verdad? Ya se va a ir. Le dije, ya te vas. Dice, no, no me voy a ir. Que aquí, que esto, que aquello. Pero está vacío ahí. Dice que ya van a venir otros renteros aquí. Y nada más quiero pues grabar esto para enseñarles dónde estoy. Y ahí en esa casita. Ahorita ya se está. Son las cuatro. Se va a meter el sol y va a hacer un frillazo otra vez. Ya se fueron, muchachos. Ya. Los de la llantera. Dice que esos cartones es pura basura. Pero ahí me quedo pues cuando hace frío. Como esta noche. Si no puedo aguantar el frío aquí, pues me meto para acá y pues ya saben, ya estaba mi compita, ya se fue. Y no, no más que estoy cargando ahí el teléfono. No puedo, no hay mucho tiempo. Rápido porque hay mucho robadero. Eso no para, el mendigo robadero. Ahí está el cine. Hay una película que quiero ver que se llama Escape Room. El cuarto del escape de horror, de terror. Y pues ya viene ahí todo. Mi compita y la monica. Esto que extraño tanto. No hay día que no piense en ellos. Así es. No, el cristian ya se va a ir. Ya se va a ir. Y que voy a hacer pues lo extraño. Pero él tiene su familia. Todo. Ay, mi amor. Así es la vida. Aunque voy a echar acá. Seguimos grabando. A ver qué pasa. Pero me duele pues. Me duele que se fueron los muchachos de ahí. Porque eran. Son a todo dar. Y el llevadero. Y pues ni modo. Ya se fueron. Esa gente no ha abandonado. No ha traicionado. Pero. Ni modo. Ni modo. No. Ellos tienen sus vidas. Sus familias. Y uno. Yo no soy parte de esa familia. Si me explico. Bueno. O sea que cuando están aquí. Seguimos grabando. Cuando están aquí solteros. Solos. Pues mira. Pues ya se llevaron todo. Se comportan de una manera. Pero cuando están con su familia. Sus esposas. Sus hijos. Hijas. Pues tienen que ponerse de otra. De otro carácter. Y pues eso a mí no me gusta. Que siempre sean auténticos. Ay. Pero cada quien subió. Dios. Ay Dios mío. Lo bueno que ya dejé de tomar cocaína. Tengo varios días. Ya voy a tomar. Si Dios quiere. Pura agua. Pura agua. Pura jugo de adhirotando. ¿Cómo se llama? Jamaica. Granberry. Es que mis dientes. A ver si ahorita me los voy a cepillar. Seguimos grabando y. El doctor Seja me. 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 pedí permiso. Para seguir ahí. Me dijo que sí. Que está bien. Así que ya saben. Pues esos árboles. Como ya dije. Esto me lo encontré. Y también la chamarra que traigo debajo. Está haciendo un frillazo. zoom. Está fuerte. Ay mi Dios. Sigo aquí esperando a que llegue. Gonzalo. Que llegue alguien. Ay. 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 Pues mañana tengo que ir a la librería para subir este video. A ver. Pues qué chiste. No. Qué bello árbol. ¿Verdad? Los árboles. La naturaleza. Ay. 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 Gracias casita. Pero ahí se van a rentar ese y el de allá. O sea. O sea. Ya se van a. Ahí donde yo me quedo. A dormir. Así que yo no sé qué clase de gente van a ser esas. Que renten esos lugares. Pero uno nunca sabe. Ay. Qué incertidumbre. No saber. ¿Verdad? Me gusta mejor a mí saber. ver. Ay. Diosito santo. Qué cosas. Ojalá que esta noche no voy a hacer mucho frío para no meterme aquí. Ay. 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 En la clínica. Pues ahí ya tienen un guardia nuevo. Oh my God. Cuánto. Cuánto va a seguir grabando esta madre. Que tiene varios minutos. De este. Ah. Tienen guardia. Ya uno que me cae bien. Un güerito. Jake. Vienen los fines de semana. Ay. 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 Ay.orchando. el teléfono está diciendo se me hace que en más 10 minutos te dejan subir en youtube verdad porque es un lío si grabas más de 10 minutos ay dios mio pero a ver que pasa pues chingada madre más que me da tristeza de pensar que ahorita está haciendo este pinche frillazo y el verano que viene va a ser más calor que acaba de irse el del 2018 otra vez a la guerra ya estoy hasta la verga de estar luchando este infierno que no se acaba estos pantalones me encontré, estos zapatos allá ya no estoy con la Juani ni Doña Juanita ojalá que todo estén bien rezo por ellos especialmente por Doña Juanita ay mi Dios perdón, no sé qué decir es que la batería se está ok, ok, ok nada más que ya le corte aquí unos cuantos segundos más y ahí muere bueno bueno, esto es todo por hoy recen de que venga Gonzalo que venga alguien fuerte, sólido que esté a mi lado que tenga trabajo están teniendo los dientes que cepillar ahorita ay mi Dios es que me hace pensar el calorón que viene yo no quiero estar aquí otra vez luchando contra este infierno hijo de la chingada que infierno ay, los animalitos así donde duermo a lo mejor ahorita nomás se hace noche y meto las cosas acá bueno ya se va a hacer 10 minutos ya dijimos 10 minutos hasta luego ay Dios y Jesucristo y Lucifer, Satanás el Diablo Carlos Reyes Gabriel todos los arcángeles arcángelas todas las parejas sobre todo Dios y Jesucristo nos ayuden nos bendigan hasta luego ¿cómo se detiene esta madre?